Pública Jacinta. Claro Macarena, ¿cómo estás? Buenas tardes, era una actividad que llamaba bastante la atención porque era la primera actividad en terreno fuera del Palacio de la Moneda de la Presidenta Michelle Bachelet luego de este cambio de gabinete y profundo. Hay que decirle también que fue este ajuste y que aconteció el día lunes y fue precisamente la inauguración de este polideportivo en la comuna de San Bernardo. Allí vimos a la Presidenta Michelle Bachelet distinta a como la habíamos visto en otras ocasiones, especialmente en otras actividades en terreno que ocurrieron antes de este cambio de gabinete. En esta ocasión este día vimos a la mandataria más alegre, incluso interactuó con alguno de los jóvenes pertenecientes a grupos deportivos que se presentaron tuvieron ahí distintas actividades en la inauguración de este recinto deportivo, los aplaudió la vimos sonreír y a la salida también ella prefirió no salir por un acceso que se le tenía dispuesto donde estaba cercano su automóvil que la podría llevar ya de regreso al Palacio de la Moneda sino hacer el trayecto largo y pasar por todas las graderías donde estaban las personas que asistieron a esta inauguración y que recurrieron ante la mandataria para pedirle que se sacaran fotografías, las denominadas selfies con la Presidenta de la República ella accedió y fue un trayecto bastante largo como ustedes lo pueden ver en las imágenes todo este caos también que se generó en algún momento en la cancha de este recinto deportivo, este polideportivo porque mucha gente, especialmente jóvenes y niños querían ir donde la Presidenta y sacarse una fotografía con ella, lo decíamos la importancia también de esto que vimos en la mañana porque era la primera actividad desde el cambio de gabinete y en esa ocasión ustedes recordarán ese día lunes, vimos a la Presidenta Bachelet con un semblante distinto, bastante silenciosa con una cara acomplejada, con un semblante distinto, no tan alegre como fue en esta ocasión pasemos a revisar las declaraciones de la Presidenta Michelle Bachelet cuando estaba inaugurando este polideportivo antes, eso sí, de escucharlas un pequeño dato también se notaba no solamente en la vista y en el rostro de la Presidenta este cambio, sino también en lo que fue el tono de su voz y el volumen de su voz al momento de dar este discurso, incluso estaba acompañada también por la Ministra del Deporte y cuando la saludó le dijo Natalia, levántate también para que la gente te conozca, así que es parte también del ánimo con el que vimos el día de hoy a la Presidenta Michelle Bachelet y que también ustedes lo van a poder ver a través de las imágenes, lo que vamos a escuchar a continuación cuando hablaba de la inauguración de este polideportivo y también lo que es la agenda deportiva en su gobierno. Estamos trabajando por igual en muchas otras zonas de Chile para que haya más espacios de calidad disponibles para nuestros habitantes, para poder realizar actividad física con programas e infraestructura que se adapten a la geografía de cada barrio, no es verdad, de cada clima. Y eso es lo que estamos llevando adelante con el programa de Centros Deportivos Integrales y también en el sentido del programa de las escuelas deportivas integrales que hemos llevado a 328 comunas del país y que solo el año 2014 permitió que más de 41 mil niños y niñas se recreen, se ejerciten, hagan deporte y este año vamos a más que duplicar el número de beneficiarios en las 15 regiones del país. Porque como gobierno lo que buscamos es que lo antes posible esta energía que tienen los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, encuentre un espacio para poder desarrollarse y que eso sean todas las regiones de Chile. Entonces, la gente que la vida, el